Mis amigos, les habla Fray Nelson Medina, sacerdote de la Orden de Predicadores. Muchas gracias por este tiempo y un agradecimiento muy cálido al equipo humano y técnico que hace posible esta transmisión. Qué hermoso sentir que los medios de comunicación verdaderamente pueden ponernos en comunicación. Porque a veces los medios de comunicación dividen, incluso dividen a la familia, pero ese es otro tema, eso es para otro día. Hoy estamos felices y de eso se trata, hablar de felicidad. Estamos felices porque las puertas de muchos hogares se están abriendo y las puertas de muchos corazones están dispuestas para recibir este sencillo mensaje. Esta es la cuarta temporada en estos mini programas que ofrecemos en el Magazine en Familia. Y en esta cuarta temporada estamos hablando de la felicidad. Hoy quiero referirme a un tema que parece exactamente lo contrario de la felicidad. Vamos a hablar de la culpa y vamos a hablar de la tristeza que suele ir unida a la culpa. En esto nos va a iluminar fuertemente la palabra de Dios. Hay personas, incluso algunos psicólogos, que creen que la culpa es enemiga de la felicidad. Es decir, creen que todo sentimiento de culpa va a convertirse finalmente en un enemigo de la felicidad. Es que me parece que hay gente que piensa que toda culpa tiene que degenerar en un sentimiento permanente de culpa, que es lo que se llama un complejo de culpa. Yo creo que es muy importante diferenciar las dos cosas. Una cosa es la culpa y otra cosa es el complejo de culpa. Yo creo que la culpa como tal sí que tiene un lugar muy importante en la vida humana, porque es un acto de honestidad, porque es la entrada franca de la verdad en la vida humana. Y la verdad ciertamente ilumina y finalmente conduce hacia la paz. No tenemos que tener miedo a que la verdad nos denuncie muchas veces que somos culpables, porque sí lo somos. Si por ejemplo, un hombre, un padre de familia, se da cuenta que ha cometido serios errores en la educación de sus hijos, porque le ha dado demasiado tiempo al trabajo y a hacer dinero y a gastar el poco tiempo libre que le queda con los amigos y nunca tiene tiempo para su familia, y de repente empiezan a aparecer esas señales de alarma espantosas, que puede ser un embarazo juvenil, que puede ser mi hijo consume droga, que puede ser tuve que llevar a mi hija donde el psicólogo, porque está en depresión profunda. Muy posiblemente ese papá, si se examina honestamente, tiene que llegar a la única conclusión posible. Yo ciertamente he fallado como papá. Y yo creo que todos, si somos honestos, encontraremos cosas en las que hemos fallado. También el sacerdote, si se examina, tiene que llegar a la misma conclusión. Verdaderamente me he entregado, como Jesús buen pastor, me he entregado a mis feligreses en la parroquia. He practicado, he vivido lo mejor de mi sacerdocio para el bien de la gente. Hombre, no, hay fallas, hay incoherencias. Es normal y eso es importantísimo, porque en el momento en el que uno reconoce lo que ha hecho mal, se está también dando la oportunidad de hacerlo bien. Es como cuando una persona que quizás no sabe nadar muy bien y se ve en un apuro porque está en una piscina relativamente honda y entonces siente que ya se está ahogando, pero logra tocar el piso, es decir, toca fondo. Y una vez que toca el fondo, toma nuevas fuerzas para salir a flote. Muchas veces hay que tocar fondo. Y ese tocar fondo, pues duele porque es descubrir uno que uno no es la clase de persona que uno creía que era. Y eso se llama descubrir la culpa. Totalmente distinto del complejo de culpa. El complejo de culpa es la persona que se entierra en su culpa. Es decir, que no conoce la palabra esperanza, que no conoce la palabra misericordia, que no conoce la palabra conversión. Claro, si no existe la palabra conversión, si no existe la palabra misericordia, si no existe la palabra perdón, pues cometer un error es una tragedia irreparable. Pero para los que creemos en un Dios que se nos ha mostrado en Jesucristo, admitir la culpa y admitirla con sinceridad, es el comienzo, de verdad que sí, el comienzo de verdadera felicidad.